7 Consejos del Hombre Más Rico de Babilonia para Tener Dinero y Riqueza Financiera Hace unos años, conocí a alguien que siempre parecía tener dificultades para ahorrar y hacer crecer su dinero. Un día, un amigo le recomendó leer El Hombre Más Rico de Babilonia, y eso cambió completamente su perspectiva financiera. Hoy, voy a compartir contigo 7 consejos clave de ese libro que han ayudado a miles de personas a lograr la riqueza y la libertad financiera. La riqueza no se adquiere, sino que se construye. Es una riqueza en nuestras vidas. Sin embargo, las personas privadas de una vida de satisfacción personal viven en la ignorancia de no saber que la riqueza está regida por leyes. Sin siquiera saberlo. Si te gustaría conocer tu camino hacia el éxito financiero. Este video es para ti. Hablaremos sobre la riqueza y la historia del hombre más rico de Babilonia. Kobe y Bansir, en Babilonia, eran dos amigos que, a pesar de haberse esforzado a lo largo de sus vidas, no lograban alcanzar la riqueza, ya que difícilmente podían sustentarse. Agobiados por esta situación, acudieron a Arkad, conocido como el hombre más rico de Babilonia, para que los orientara en el camino financiero y les enseñara los principios de la riqueza. Es así como el autor, George Classen, nos adentra en el relato del hombre más rico de Babilonia, con mensajes impactantes para nuestras vidas y nuestras finanzas personales. Este es uno de los libros más emblemáticos en el mundo de la educación financiera. El dinero y las finanzas personales son el eje central de este texto, y después de más de 90 años de su publicación, sigue siendo uno de los más vendidos debido a los principios universales de la riqueza que enseña. Tras la visita, el hombre más rico de Babilonia aceptó contarle su historia, como, cuando era un trabajador común, descubrió que había mucha riqueza, pero no sabía cómo alcanzarla. Decidió aprender y educarse, y casualmente encontró a un mentor, un hombre rico que había construido su fortuna desde cero, quien le dio sus primeras enseñanzas. El primer paso era aprender a gestionar el dinero, empezando por pedir ayuda a gente experta, rodearse de personas mejores que uno y aprender a ahorrar una parte de los ingresos. Arkad destacó que uno debe ahorrar al menos el 10% de lo que gana. Luego, el rey de Babilonia, queriendo revertir la crisis económica que enfrentaba su pueblo, pidió a Arkad que enseñara a su gente las formas de generar riqueza. Él compartió los principios que lo ayudaron a construir su fortuna y recomendó empezar llenando la bolsa, de cada 10 monedas que ganes, debes guardar una. Al hacerlo, tu bolsa empezará a abultarse rápidamente. Es fundamental aumentar los ingresos, pero también es vital no solo aumentar lo que ganas, sino también aprender a ahorrar un porcentaje. Aunque al principio puede ser complicado, debes forzarte a cumplir con este hábito. Si te quedas sin dinero al final de cada mes, es que estás gastando de más. Ahorrar primero ese 10% y luego ajustar tus gastos con lo que queda es la clave. Inténtalo y verás cómo tu economía mejora significativamente. Aunque parece un pequeño cambio, tendrá un gran impacto en tu futuro financiero. Según la ley de los ingresos, nuestros gastos tienden a ajustarse a nuestro nivel de ingresos. Es decir, cuanto más ganamos, más gastamos en la misma proporción, lo que afecta nuestra capacidad de ahorrar. Si de repente tus ingresos se redujeran en un 10%, estoy seguro de que podrías ajustar tus gastos esenciales sin problemas. Si no puedes empezar con ese porcentaje, comienza con una cantidad menor, pero lo importante es establecer el hábito. Es una inversión en tu yo futuro. Para facilitar este hábito, puedes automatizarlo de manera que, antes de gastar, ese 10% se destine automáticamente al ahorro. Muchas personas esperan ahorrar solo cuando sobra dinero, pero lo que debes hacer es ahorrar primero y gastar después. Controla tus gastos. El autor sugiere que debes vivir con un máximo del 90% de tus ingresos. Al principio, cumplir con esto puede ser difícil, ya que muchas personas sienten que no pueden ahorrar o ni siquiera logran cubrir todos sus gastos. Es fundamental analizar si todos tus gastos son realmente necesarios. Eliminar los gastos prescindibles es una estrategia clave, pero no puedes controlar lo que no puedes medir. Llevar un registro de tus finanzas te permitirá identificar en qué se está yendo tu dinero y detectar los gastos innecesarios que te impiden alcanzar tus objetivos financieros. Cuando las personas empiezan a aumentar sus ingresos, tienden a aumentar también sus gastos, creyendo que ahora pueden permitirse lujos. Pero este es un error que frena el éxito financiero. El objetivo es que tus inversiones sean las que paguen tus lujos, no tu trabajo. Aprende a diferenciar entre gastos esenciales y gastos superfluos. Si no lo haces, podrías perder tu dinero. Además, debes acostumbrarte a vivir con un presupuesto, estableciendo que el 90% de tus ingresos cubran tus necesidades. Si no sabes administrar lo que ganas, siempre tendrás dificultades para ahorrar e invertir. Muchas personas prometen reducir sus gastos o empezar a ahorrar el próximo mes, pero en la mayoría de los casos, estas promesas nunca se cumplen. No se trata de cuánto ganas, sino de los hábitos financieros que desarrollas. Ahorrar y gestionar tu dinero con disciplina marcará la diferencia en tu éxito financiero. Antes de continuar, si esta información te está siendo útil, te invito a darle me gusta, comentar y suscribirte para seguir recibiendo más contenido de valor. Haz que tu dinero trabaje para ti. Al seguir estos consejos, acumularás capital rápidamente. La clave es invertir ese capital para que genere más dinero sin requerir de tu tiempo para producirlo. Debes evitar dejar tu dinero en cuentas de ahorro con intereses bajos, ya que la inflación podría acabar con esos ahorros. Por eso, invertir es la clave para aumentar tu riqueza. Puedes utilizar instrumentos financieros que te permitan hacer crecer tu dinero. Recuerda que el dinero que no inviertes está perdiendo valor. La primera regla de la riqueza es no perder dinero. El hombre más rico de Babilonia nos indica que el primer paso para generar riqueza es proteger nuestro capital. Ten cuidado con los falsos gurús y estafas que pueden provocar la pérdida de tu dinero. Recuerda que el objetivo es hacer crecer tu dinero, no perderlo o gastarlo innecesariamente. Si alguna vez has visto algo parecido o no te has educado en temas financieros, es probable que hayas cometido errores por no estudiar los riesgos o dejarte llevar por promesas de ganancias rápidas. Recuerda que en toda inversión siempre existe un riesgo y hay que ser cauteloso. No te precipites en invertir en opciones riesgosas sin tener el conocimiento necesario. Siempre es mejor estar bien informado antes de invertir. Haz que tu propiedad sea una inversión. Arcad también enseña que tener una vivienda propia es mejor que alquilar, ya que tener una propiedad te aporta seguridad. Si adquieres una casa, te ahorrarás los pagos de alquiler y además irás acumulando un patrimonio. Una vivienda propia te da solidez y estabilidad financiera. Sin embargo, es importante que analices si esta propiedad puede generar ingresos adicionales, como a través del alquiler de espacios o habitaciones. Este principio también puede aplicarse a otras inversiones como acciones, bienes raíces u otros activos. El objetivo es que pongas tu dinero en cosas que generen ingresos, en lugar de pasivos que solo consumen tu dinero. Para lograr esto, es esencial adquirir habilidades y aprender a gestionar tus activos, lo que te permitirá que el dinero finalmente termine trabajando para ti. Ahorra para el futuro. Nadie puede permitirse no planificar para el futuro, especialmente en lo que respecta a la seguridad financiera de su familia. Ningún hombre tiene el secreto de la juventud eterna, por lo que es importante prepararse para los años de vejez. Ahorra lo suficiente para esos años y asegúrate de que tus inversiones te sustenten cuando ya no puedas trabajar. Tener una fuente de ingresos pasivos es vital para asegurar tu bienestar financiero en la jubilación. Mejora continuamente tus habilidades. Mientras somos jóvenes, la clave es seguir desarrollando nuestras habilidades y perfeccionarnos en lo que hacemos. Toma cursos o capacitaciones que te permitan aumentar tu valor en el mercado. Mejorar continuamente tus conocimientos sobre inversiones, dinero y finanzas personales es una de las mejores inversiones que puedes hacer. El conocimiento es el activo más valioso que podrás adquirir, ya que te permitirá generar más ingresos y aprovechar mejor las oportunidades que se presenten. Cuida tu entorno. Ten mucho cuidado con las personas de las que te rodeas. Rodéate de gente que te inspire a mejorar. Lo que lees, los contenidos que consumes y con quien te relacionas influye mucho en tu desarrollo. En nuestra era, nunca ha sido tan fácil acceder a la información, pero también es crucial saber discernir qué información es valiosa y cuál puede desviarte de tu camino. Si empiezas invirtiendo tu tiempo en aprender y mejorando tus hábitos financieros, eventualmente serás más productivo y tus ingresos aumentarán. Al aplicar los principios que te he compartido, te aseguro que mejorará significativamente tu situación financiera. No obstante, no te frustres si los resultados no llegan rápidamente. El éxito financiero no se desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere disciplina, esfuerzo y dedicación. El autor del libro insiste en que las personas que trabajan con disciplina y persistencia son las que alcanzan el éxito. Los resultados vendrán a su debido tiempo. La educación y la formación financiera pueden cambiar significativamente tu vida y determinar tu éxito personal y financiero. Coméntanos tus ideas respecto a este tema. Además, te dejo algunos videos recomendados que pueden ser de tu interés. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.